Pérez Molina para la presente semana estará repleta. El mandatario dio a conocer una serie de tareas que lo mantendrán ocupado. Además, entre sus disposiciones destacó el despliegue de 1.200 agentes de la Policía Nacional Civil destinados al resguardo de funcionarios de gobierno a las calles para participar en tareas de seguridad ciudadana. La primera ocupación del Gabinete de Gobierno será el ordenamiento del personal administrativo del Ministerio de Educación, la revisión física de los programas sociales, la revisión de expedientes de las ternas de gobernadores departamentales, la presentación del pacto fiscal a diferentes sectores para que a finales de esta semana sea enviada al Congreso de la República y por último, el redespliegue de las fuerzas policiales para brindar mayor seguridad en las áreas conflictivas. Además, el presidente de la República dijo que alrededor de 1.200 policías regresarán a las calles en lugar de cuidar a exfuncionarios públicos. Nosotros con 25 policías podemos establecer una subestación y hay 1.200 policías ahorita que están prácticamente cumpliendo funciones de seguridad personal. Nosotros empezamos a hacer esta revisión y vamos a hacerle el llamado a estos funcionarios o a estas personas que tienen estos miembros de la policía para que puedan retornarlos a la Policía Nacional Civil en beneficio de toda la población guatemalteca.